Hola gente youtubera, ¿cómo están? Bienvenidos a Conan Exiles capítulo número 3, estamos en la PTV, servidores de prueba de Conan, actualización que ha llegado el día de hoy donde vamos a mostrar lo que se alcanzó a ver en el directo, porque básicamente siempre en los directos en Conan muestran casi lo mismo. Estuvo lleno de muy pocas sorpresas la verdad, lo que siempre hemos visto, skins, hemos visto cosméticos, hemos visto algo del pase de batalla y que por fin se ha construido lo que esperábamos que se hubiera construido en la etapa 2, pero en la etapa 3 ha llegado, lo que es la nueva meralla o el castillo de meralla o como lo quieran llamar. Para comenzar con este tema quiero digamos que tocar varios temas importantes, cosa que no lo he probado y si esto llega a ser como yo estoy pensando, esto sería divertido. Lo que podemos observar es un castillo hecho con elementos ya del juego. Supondría y diría dentro de mis adentros arqueológicos que esto se puede destruir. Ya, si hacemos la prueba correspondiente con un martillo y tiene las placas, esto de vida, de estructura, se la han sacado del estadio porque esto estaría bastante interesante para traer tropas, trabuketes y destruir todo, inclusive hasta un boss. Pero, si esto no llega a suceder, la verdad lo que ha hecho FUTCON es una verdadera cagada de castillo. No por su arquitectura, no por lo bonito que se vea, sino porque se lo hubieran currado, trabajado mucho más en un castillo totalmente diferente. Lo que hicieron fueron construcciones, básicamente, que cualquier persona de 5 años puede hacer en un servidor. Obviamente pueden tomar esto como referencia para castillos en sus servidores. Pero bueno, vamos a irnos a la parte de administrador y vamos a sacar el martillo para observar. No, no, no lo vamos a hacer así. Vamos a sacar el martillo, el martillo reparador. Creo que lo saqué y vamos a sacarnos unos jarrones explosivos. Porque es que esto hay que hacerlo de esta manera. Hay que probar toda teoría para no hacernos falsas ilusiones como lo pasó en el segundo capítulo. Que se suponía que nos llegaban a destruir con quizás trabuquetes. Iba a ser bastante súper épico. O sea, es que quitaron los trabuquetes a los jarrones. A ver. Entonces, vamos a hacer el experimento. Para observar si en realidad esto se explota. Primero, si se deja colocar el... No. Ah, espérame. Si se puede, si se puede. Vamos a colocar unos acá. Vale, voy a colocar unos por acá. Y vamos a ver si esta vaina tiene algún efecto colateral. Si esto se destruye, esto estaría espectacular. Vamos a ver si esta vaina tiene algún efecto colateral. Básicamente. Vale, para una diversión diferente a lo que se pudo vivir con anterioridad. ¿Listo? Vamos a observar. ¿Qué pasa? Ahí. Pues sí, amigos. Esto se puede destruir literalmente. Me ha parecido bastante bien. Yo estaba pensando y dije, bueno, si esto no es así. No sé qué vayamos a hacer. Yo no les voy a hacer spoiler. Porque eso estaría bastante malillo. Para que ustedes puedan, pues obviamente, por sí solo destruir el castillo. Pero a su conveniencia. Y es básicamente con el tema de que puede haber adentro. ¿Loop? ¿Alguna cosa? ¿Ca cuánto se reconstruirá? ¿Se reconstruirá? Ya que en el capítulo anterior ellos fueron los que nos asediaron. O todavía nos estarán asediando. Bien, pues está interesante, ¿vale? La destrucción del castillo. Obviamente su arquitectura colonial arcánica es bastante específica dentro de las contradurías ítnicas y asiáticas. El que entendió, entendió. Vale. También anexaron, pues obviamente, nuevas armaduras. Ahora podemos craftearnos un barrote, un martillo de estos para poder ingresar a esto. Esto lo vamos a dejar para otro video. Para ver. Y me convoco a un dios y destruimos toda esta mondada. A ver qué pasa. Bien. Lo otro que se había visto en el directo es una supuesta taberna. Donde allí podemos ir a conversar, a tomarnos unas deliciosas chelas, cervezas, polas, como las digan en cada uno de sus países. Y eso está muy bien, ¿no? Allí pues está muy bonita la taberna. No las veo. Pueden ir al directo de FoodCon para que vean. Yo pues la verdad estoy un poco alejado de los Conanes. Básicamente porque estoy viciadísimo al arc. Pero obviamente esto hace parte fundamental de lo de Almeraya. ¿Vale? Lo que se suponía que íbamos a encontrar. Vamos a inspeccionar un poco el tema del castillo. A ver. Ya ustedes es un castillo bastante cutre. La verdad. O sea, es un castillo bastante... Vean. Una Raider luchadora. Estamos observando el interior. No lo quería hacer por temas de spoiler. Pero es una base verdaderamente comandante. Bark Niklod. Este es el comandante. O bueno, la figura del comandante que soleamos ver en los pergaminos. Y obviamente ahí trae algo. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que trae este señor. Dice que se puede usar. Vamos a ver la información. Esquema no contiene caracteres ni taxis propios de los lenguajes de la época. Pero los mejores artesanos son capaces de comprender la ilustración detallada. Le vamos a dar a usar. Y nos dice que hemos aprendido hoja remolino. Y artefactos esotéricos en la biblioteca. Entonces. La verdad algo decepcionante. Algo que espero lo vayan a arreglar un poco más. Aunque no lo creo. Pero qué castillo tan cutre. Qué castillo tan cutre, tan cutre. Y cuando digo cutre es porque el castillo entre su diseño. Está muy hermoso. Como está diseñado el castillo. Digamos que el material con que él fue construido. No me importaría. Sabiendo que es dentro de su interior. Hubieran colocado cosas interesantes. Esto lo hacen para que. Oigan. Tomen este castillo. Vaya a destruyanlo. Háganse rico. Y listo. Y ya. Eso es todo. No sé si esto se volverá a reconstruir nuevamente. Pero la verdad. Si Food con hermano. Me tienen decepcionado. Y decepcionado básicamente. Porque. Porque sí. Falta de creatividad. Falta de. De amor al juego. El único. Hasta el momento. La única era que me ha gustado. Es la era de hechicería. Ojo. Atención. Estas cositas que ustedes están viendo. Es posible que las quiten. Ya para. La tercera era. Sin saber que era será. Pero. Estas cositas. Así como hicieron con el tema de los esclavos. Y los óvulos. Lo quitaron. Para los que no sepan. Y pues estas cosas también lo van a quitar. Pues amigos. Aquí lo que de pronto. Se vería bien. Es el pase de batalla. No lo podemos observar. Porque esta vaina está bloqueada. Y. Herramientas. Pues. Obviamente. Cositas que han. Colocado. No sé. Si estarán acá. Vale. Vamos a ver si están por acá. No creo. Pero. Han colocado como unos masos. Se supone que para ir a raidear. Bueno. Entonces. Eso les quería comentar. Esta actualización llega a partir del 14 o 15 de diciembre. Esta gran y espectacular actualización. Que la verdad. Me deja aún más triste de la que ya estaba. Sabiendo que el castillo está muy bonito. Le paso lo de la construcción. Lo del material que ha sido hecho. Pero lo que no le paso es. Que no haya. Nada de vida. Dentro de su interior. Amigos. Pues los dejo. Y nos vemos en el próximo. Chao.